Música Familias sean bienvenidos a un video más, mi nombre es Jorge y bienvenido a tu canal Mega SB hoy nos encontramos nuevamente acá en San Miguel y vamos a ir a hacer algunas compras a este nuevo mall que han aperturado en San Miguel decirles de que esto solamente hay tres en todo El Salvador y este han abierto hace un par de días así es que vamos a ir a hacer unas compras y vamos a comparar precios también a los otros centros comerciales y mall que tenemos acá para ver si en realidad acá es un poco más económico o a ver qué tanto varían los precios así es que iniciamos con este video y vamos a entrar bueno amigos si hemos venido un poquito temprano pero decirles de que acá abren de lunes a domingo todos los días pero de lunes a sábado abren de 9 de la mañana a 8.30 de la noche y el domingo siempre de 9 de la mañana a 8 en punto de la noche bueno amigos ya hemos ingresado ya vamos a ir a ver un poco también aprovechamos a la vez de venir a hacer el vídeo a hacer nuestras compras también de la semana miren acá también hay electrodomésticos aparatos electrónicos y esta tv de 43 está a 279 dólares bastante cómoda les diré y esta es de 58 y está a 429 430 prácticamente está bastante cómoda también hay marcas conocidas miren porque ya está la sanzo ay qué rico miren esta área que bonita vamos a empezar por aquí miren qué rico cómo están 6 unidades variadas por 9 dólares solo esta parte de aquí se ve cuál te gusta no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo pueden encontrar aquí en Prysmart. Gracias por ver el video. ¿Eso cuántos son? 23. No, 7.49. ¿Y trae cuántos? 12. 13.9.12. Miren, acá ya pues encontramos una diferencia de precios, por lo menos este. No voy a especificar en qué lugar, pero en otro lugar pues están un poquito más caras. Aquí disminuyen prácticamente como 2 dólares el precio. ¿Cuánto? Más, ¿verdad? Como 3 dólares menos están acá. 14 y algo. Y aquí está 10.49. Está muy bonitos los niños. La mayoría de cosas se vienen por cantidades grandes porque miren acá está la matata de tomates. Miren qué bonita viene el ajo. 3.79. Esta cantidad de ajo está a 3.79. Un elefante, miren. Por ahí viene siendo ajo. Y también la bolsa de tomate, miren. Está a 6.29. Son aproximadamente 6 libras. Amigos, también acá andamos aprovechando porque ya se acerca el cumpleaños de Cesarito. También decirles que muchas gracias. Ya nos faltan aproximadamente como 30 suscriptores para llegar a la meta de los 2.000. Y también agradecerle a las personas que están yendo a comprar el negocio que tenemos allá en el centro. Muchas gracias por ese apoyo que nos están dando. Miren, acá también hemos encontrado bastante diferencia de precios. Porque en otros lados está aproximadamente a 12 dólares. Y acá lo hemos encontrado en 7.49. También algo bien particular que se ve acá es de que todo está como en estantes. Y en cantidad, porque miren. Acá sí podemos ver todo. Están acumulados hacia arriba una gran cantidad. Y solamente la parte de abajo en la que se muestran los productos. Están acá tan bien. Están ahí la parte de abajo en la que se muestran los productos. Quédense, que todavía hay que hacer la parte de abajo en la que se muestran los productos. Y esta en la parte de abajo en la que se muestran los productos. Están aquí, tenemos una parte de abajo, que me haces. Y esta bien, recordamos desde la parte de abajo en la parte de abajo en el que nos llaman los productos. miren amigos por el hecho de ser que este producto es marca americana realmente aquí si hay un gran descuento porque sólo uno nos cuesta un poquito más de cinco dólares y acá es 5 para que nos está costando aproximadamente 10 dólares por los 5 lo llevamos ofertón bueno acá está el área de los bebesitos de los chichis miren acá tenemos también ay no ya no ya no los bebés son hermosos familia pero requieren de mucho mucho cuidado es bonito pero hay que estar un poquito preparados para poder afrontar esos cargos porque son muy muy grandes para tener bien cuidados a nuestros niños miren acá también tenemos el área de la ropa que hay ropita miren camisa puma a ver cuánto cuesta camisa deportiva hombre 23 pantalón 32.99 aquí tenemos levi's los levis estos están chivos miren a 40 dólares los 501 bueno 511 al término que hemos llegado es de que acá hay cosas que encuentras súper más cómodas que en otro lugar y también pues hay algunas cosas que se encuentran prácticamente al mismo precio miren también allá tenemos el área del fulgur área para que vayan a comer algunas cositas bueno amigos ya salimos de acá del del súper del price mark este y estas fueron algunas compras de las que hicimos compramos cositas como les digo aprovechando ya para el cumpleaños de cesarito y pues esta si está súper cómodo acá que son estos desodorantes si tú usas esta marca y estás aquí en san miguel te conviene venir a comprarla porque están súper cómodos y compramos un par de bebidas pues champú y este es el total que nos salió 158 es el total que nos salió en estas compras y bueno familia hasta acá venimos dejando este vídeo ya saben espero les haya gustado y también les haya servido un poco de la información que les dimos algo adicional también es que solamente el propietario de la membresía puede comprar más sin embargo puede venir un grupo de personas algún familiar amigo que quiera comprar y no tenga la membresía puede hacerlo pero siempre tiene que estar presente la persona en la que sale en la fotografía y la dueña que es de la membresía verdad así es que por lo demás encontramos varias ofertas bastante buenas también y pues todo está muy bonito así es que por acá venimos dejando el vídeo si les gustó pueden dejarme un bonito like suscribirse al canal y ya saben también activar la campanita de notificaciones para así no perderse de los vídeos nuevamente les recalco ya casi llegamos a los 2000 suscriptores muchas gracias por su apoyo y también agradecer a las personas que están yendo a comprar allá al centro como les digo el local de nosotros está frente al banco hipotecario donde estaba el parque bar ahí nos van a buscar nosotros vendemos todo lo relacionado con artesanías así es que los esperamos y les vamos a dar un descuento ahí algo bonito si dicen que vienen de parte de mega sb esto sería todo por el vídeo se les quiere mucho bendiciones y nos vemos pronto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.